bienvenidos a un nuevo vídeo viernes 9 17 de la mañana estoy terminando de preparar la mochila y cogiendo toda la ropa necesaria porque este fin de semana nos vamos a león este fin de semana no hay carrera de montaña sino que por primera vez voy a competir en crossfit me hace mucha ilusión sobre todo por el competir con un colega tan cercano como es mi amigo feliz que diría que es de mis mejores amigos así que vamos a pasarnos lo bien vamos a disfrutar y vamos a descubrir este nuevo mundo del crossfit por cierto esto no lo sabe nadie y no lo voy a decir en todo el fin de semana tengo la rodilla operada la del cruzado bastante jodida inflamada dolor ayer cojeaba pero bueno estoy leyendo david coge que creo que lo tengo por aquí es un libro de una y visual de la marina de los eeuu y el tío ha hecho carreras con fracturas por estrés el tío ha hecho carreras con lesiones muy graves y si algo te enseña este libro es que el poder de la mentalidad es lo más fuerte que tenemos así que prepárate y vente conmigo a descubrir qué nos depara este fin de semana porque lo que viene ahora es una sorpresa mira que me duchado pero aún así sigo teniendo una cara de panete en fin mochila y nos vamos ahora sí que sí se me ha calado vamos bueno pues ya estamos en carretera he pasado por mi compi a ver si le hago matero a ver a ver a ver ese mate si éste te gusta más le di una vez uno con una hierba que no era muy buena ojo ojo bueno ya hemos dejado las cosas en casa de rafa y lucy y gabriel que ahora son tres y estamos saliendo una hora antes hacia el evento a ver si llegamos con tiempo calentamos y empezamos siempre llegando tarde y encima cagaos ya bueno yo pongo menos te ha gustado o no ojo le enganchamos a ver cómo te da rollete a ver otra cosa no feliz pero los más folletis vamos a hacer pues ya estamos por aquí creo que esta es la zona de equipos por allí está la otra zona hay cosas para comprar tiene buena pinta esto bueno tenemos filmmaker en primera fila además no me he dejado las llaves no me he dejado las llaves estaría bueno aquí en primera fila nuestra calle es esa o la una o la dos o la dos o la una no me he dejado 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 del Watt. Hemos metido el circuito en tiempo, que era el objetivo, pero las patas han petado. Voy a hacer cinco kilómetros suaves para rodar y soltar. Primer día completado. El tema, yo soy amigo de Rafa, le conocí de hecho en un box, pero nunca he hecho algo. Una persona que sabe hacer un poco de todo, porque al final mi momento altero, gimnásticos y más, los hago. No se me dan bien, pero los hago. Venga tío, deja de dar la chapa, tronco. Le estoy poniendo en situación. Corro por la montaña. Claro, corremos por la montaña. Tampoco sé mucho, pero me defiendo. Quedamos los penúltimos, ganamos los penúltimos. Es verdad, en una carrera quedamos los penúltimos. Eso no se cuenta, tío. Bueno, eran seis horas y media por picos de Europa. Entonces, mi pregunta es... Se va a quedar frío, tío. ¿Qué hago? ¿O algún consejo? Compites en equipo o en pareja? Con mi colega, con feliz. Vale, tú sí haces un poco. Él sí que sabe lo mismo. Compite tú y deja... El consejo más podría ser para él que para ti, que es que vayas al ritmo de él. Un poco. Por ejemplo, sí que puede llegar, aunque domines todo, si te fatigas mucho, puedes llegar al colapso. A lo mejor de algún ejercicio, lo que sea. Como en un gimnasio, si estés dominado, a lo mejor llevas un pelotazo de la hostia. Entonces, irá el que vaya a tu ritmo. Pero yo lo que creo que más es disfrutar y ya está. Lo que quiero decir. Si dominas, no los ejercicios, lo que haría es no preocuparme. Salir 3, 2, 1, sonriendo con él. Y algún grito os vais a pegar, ¿seguro? Sí, seguro, seguro. Da igual, pero algún grito de venga, no sé. Sí, sí. Joaquín y yo también los llevamos bien, ¿no? Un par de dientes, ¿sabes? Empecé entrenando. Así que te diría eso un poco, pero me parece un poco... Voy a verte, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Me he competido así como si yo no... No empiece, no sé, padel y meto un padel profesional casi, ¿no? Yo juego al padel también. Dile, ¿juego al padel? Bueno, jugamos al padel un fin de que viene también. El único que nos dice que hago es cuando vengo a ver a Rafa. Hostia. ¿Sabes? Que vengo de vez en cuando... Pero bueno, sí. Si te has algo indurado, hombre, tío. Algo tienes que hacer. Sí, a ver, yo creo que sí. ¿Te hago un clic con eso? Mira. Para que veas el nivel, ¿no? Para que veas el nivel, ¿no? Que no, que no, que quiere demostrarte... Esto es... Se llama testosterona lo que acaba de hacer, ¿eh? Sin calentar. Venga, dale. Mira. Con estas zapatillas un poco... Vale. Sí. A ver, a ver, ¿qué haces? Bueno... ¿Quién? 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 He visto un fallo. A ver, a ver. El agarre. ¿Sí? Sí. Bueno, es que no lo entero, es normal. ¿Cómo agarras? ¿Así? Vale, grábale por detrás el dedo. A ver. Claro que tienes que hacer. ¿Sí? Sí. ¿Con eso? No hay... Con eso sacas 160 como Fabi, tío. Yo creo que sí, ¿eh? Tienes que pedirle... Hostia, pero si no lo entero hasta hace daño. Claro, tío. Sí, sí, sí. Eso te tiene que sacar. El daño le llevo, chico. Tu personal 100 miletios. La semana pasada hicimos la trascaldamia, aquí en León. Tres horas y media corriendo y esta la tengo pelada. Y vengo por una inflamación aquí y que no puedo ayudar. Ayer, llegando a casa, iba así. No podía andar. No, pues has hecho una sentadilla fácil. Pero bueno, eso ya... Sin calentar no te hago esa sentadilla. Te ha contado... Ya te ha contado sus batallas, tío. Ya... Pero bueno, te voy a decir que... No me limita esto, ¿no? Sí, te limita mucho. Sí, sí, sí. ¿Tantos en otras? Sí, hombre, claro. El segundo tiro... No es solo el peso. Es que simplemente hacéis, por ejemplo, tenéis el evento de squad clean y movidas, ¿no? Sí. Pero eso lo hacemos como... Vale, pero imagínate que tienes más peso o más repes, luego tenéis que colgarte. Claro. El agarre... O sea, ya no es que no puedas hacerlo. Es lo que... Ya, ya se limite para todo. Claro. Muchas gracias, tío. Te voy a ver, ¿eh? Pues... Y vamos a traer disfraces si no los hemos traído. Hostia, menos mal, tío. No puede ser muy fáciles de ver porque íbamos a ir disfrazados. Pero bueno. Bueno, pues nada. Igual vamos para el chino luego y lo compramos. Deberíamos, Félix, tío. Félix, Félix en plan... Deberíamos. Él está tranquilo. ¿Eh? Deberíamos. Este sí que es un parado, tío. Este sí que se pone nervioso. Yo no me ponga ni bien. A ti te gusta la cámara, ¿no? A ti te gusta la cámara, ¿no? A ti te gusta la cámara, ¿no? A ti te gusta la cámara. Ahora mismo todos tus followers estás hablando con Fabi y van a decir, hostia... Mi nuevo mejor amigo. Claro. No, pero Fabi se agradece. De nada, hombre. Llego y me dice, Rafa, mira quién está allí. Y digo, hostia... Digo, ¿ese quién es? No, 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 no. Y le digo, porque voy a pedir un consejo porque joder. No, le he parado. Como si aprendes a jugar al fútbol y te ves ahí a Messi. Oye, ¿qué hago? Un buen consejo. Te lo agradezco muy bien. Disfruta, ¿eh? De verdad. Y vosotros. Yo creo que es el que mejor. Disfruta. Y vosotros. Imagínate que gano, tío. Imagínate que gano. Si me entrevistas cuando gane, voy a decir que es todo gracias a ti. Hostia. Cuando me suba al podio, digo, gracias a mi colega y te señalaré. Encantado, tío. Esto arranca, brother. Esto arranca. Hay que nervios. El primer WOS al final nos lo han cambiado. No toca correr. Toca hacer wall ball, dominadas y barpees por cajón. Vamos a por ello. No, fíjame la puta. Vamos. Vamos. Fellis, tus sensaciones. Félix, no? No, está bien. Ha sido más de caja que de..." realized la pesa", pero bueno. ¡Minig ¡Suscríbete! Hemos venido a casa a comer, a por agua para el mate y a por otra. Nos queda una hoy. Hemos venido a casa a comer, a por otra vez. Se llama cordos. ¿Cordos de qué? Me he bebido solo una Coca-Cola. Pepsi. Pepsi-Cola. Con sus Mapsas. A ver... ¡Cucu! ¡Trás! ¡Suscríbete! 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 esta andadura crossfitera.